Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tears of the Kingdom, estamos en el último capítulo, el desenlace del juego, vamos a por ello, vamos a ir al castillo de Ganon, vamos a ir a las profundidades del castillo de Ganon y vamos a derrotarlo. O de nuevo Link, y bien, nos hemos descubierto algo en el subsuelo, ahora que tenemos la espada maestra y los cinco psiqueos a nuestro lado, solo queda encontrar al rey demonio, la princesa depositó en nosotros todas sus esperanzas, no podemos desplazarla. ¿Qué? ¿El rey demonio está en lo más profundo del subsuelo bajo el castillo de Irune? ¿Quién no lo hubiera imaginado? Paso un paso por delante de mí, como siempre. Te veo la más desrelajada por la cantidad de peligros que acechan en el subsuelo. Investigar lo ha sido de ser una tarea hartúa entre la aura maligna, la oscuridad reinante y los muertos que habitan en ella. Aún así, te habrás albañado. Eres increíble, muchas gracias. Imagino que Josh ya te habrá echado una buena mano, ¿verdad? La pura se aflazó muchísimo en recabar toda la información posible para ayudarte. No te olvides de darle las gracias, ¿vale? Bien, diría que todo está listo. Nuestro objetivo es lo más profundo del subsuelo, bajo el castillo de Irune. Descuida, avisar inmediatamente a todos los sabios que van a enfrentarse al rey demonio. La princesa depositó sus esperanzas en nosotros. No podemos permitirnos desfraudarlo. Dale su merecido al rey demonio. Pues eso es lo que vamos a hacer. Derrotar a Ganon. Vamos a ello. Vamos a hacer un viaje rápido. Porque como tenemos en el mapa tenemos todo de esto, ¿vale? Aquí sería el castillo de la base, donde hemos luchado contra el fantasma. Pero tenemos que ir al subsuelo, ¿vale? Y tenemos esta raíz aquí al ladito, que nos va a ayudar a orientarnos. Yo creo que el camino está por aquí y es todo esto. Creo, ¿eh? Así que vamos a ello. Tenemos el teletransporte que nos ha hecho Roybear, que nos ayudará a poner, pues, justo en las puertas de Ganon, vamos a poner un teletransporte en la zona donde nos dejen, última zona donde nos dejen grabar, ¿no? No sé, vamos a ver cómo está apuntado esto, porque la verdad es que encontré la raíz y me marché de aquí. No sé para qué cojo pues aquí, la verdad. ¿Pero fluctúa esto? Vamos a ponernos al resto. A minerlo. Que me sobra. Y vamos a ello, ¿vale? La más profunda he dicho. Si hay enemigos, es el camino. Y tanto bien, amigos. Rowlings. Mis compañeras me ayudan a pasar de ellos. Es por ahí. Tencenta, león, tú. Espérate. Déjate de, déjate de, de amigos. Pongo a buscar amigos ahora, tío. ¿Qué querés? No, Link. Me va a matar este tío. ¿En serio? Uf, madre mía. No salí como esperaba esto, ¿eh? Uf, ha fallado. No salí como esperaba. No he esperado. No, no. Mierda, Dí. También esto. No he esperado perder tanto autorazón. Tío. ¿Qué cuánta borralla hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde es? El poder del pacto no puede alcanzarte. Ahora voy solo. Tío, pero aquí no es. Aquí tampoco, tío. Hostia, pero el escudo este... Gua, 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 gua. Para abajo. Hostia. ¡Picamos! ¡Buah, tío! Tampoco Tengo un poco un veredilla ahí, ¿no? ¡Va a ser el fantasma de la gana la vida también! ¡Joder! ¡Va a ser el fantasma de la gana! ¡Uuuh! Se está poniendo interesante esto ¡Gracias! No esperaba, no esperaba la escogida esa No esperaba la escogida No esperaba la escogida No esperaba la escogida No esperaba la escogida No vienen, ¿no? Voy a poner aquí un teléfono Estamos en las ruinas Yo creo que este sitio es... Oya ¿Verdad? Yo creo que este sitio es ideal Hostia, mira, al final he ido con el escudo Que no Vale Vamos a situarnos Nos hemos quedado sin bastante... Ven ya ¿Sabes lo que me preocupa? Que estamos recuperando muchos corazones Pero es que todavía no hemos empezado a caer el pavo Y no me están quedando platos de recuperar corazones Me queda este Me queda este Ahí está Zelda El dragón Esto lo que vimos al principio Cuando bajamos la línea y Zelda El rey demonio La espada Y se transforma en la línea y se transforma en dragón Y el camino es contigo Y el camino es contigo Y el camino es contigo La torcha que llevamos Aquí es donde nos caímos Ustedes Ese Toma 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 No, no, aquí no es donde vemos, caímos aquí, joder, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hostia, el grande! Veo por los pequeños La paga malestar no la mata de una No quiero gastar las armas tochas para estos pavos Me he sacado todo bien ¡Qué pena, tío! ¡Está mal doble! ¡Vale! Bueno, esto es un objeto, la verdad Yo no sé si me va a servir de algo ¡Vale! Vale, no le está, por sugiro ... ... ... ... ... ... ... ... ... la llenovo Están parados. Vale, se me queda ese. Y yo vuelvo corriendo. Y yo vuelvo corriendo. Se me quedan ahí, ¿por qué? Me quedan ahí, ¿por qué? No, no. Venga, trigo. Sí, porque la Ryu viene ya cuando quiere a ella. No, no, no. Ay, que ratito. Ya! Oh! Me hable. Pa, 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 pa. Eh. Te dejo el brazo. Me voy a correr. No. Eso es. El aura maligna. Estará ahí el rey demonio. ¿Qué le estás contando? Están todos. Ese trato. Ha vuelto a enviar a sus espirros. Está tratando de acorralarnos. ¡Ah! ¡Ah! El destino los vuelve a poner en nuestro camino. Lin. ¡No te preocupes por ellos! Lin. Tú debes seguir hacia adelante. Veréis de qué somos capaces los años. Tranquilo. Ya los perdimos una vez. Será más comido. Ya verás. Adelante. Lin. El resto depende de ti. ¡No! Lin. ¡Qué patético! La oscuridad debería asolar al mundo, pero esa insoportable luz lo invade todo. El mundo está repleto de cobardes pacifistas que campan a sus anchas. En épocas pasadas sí que había verdadero sufrimiento. ¡Ah! Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se doblegue ante mí. Lo dominaré. Es lo que todo rey haría. Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo. No, 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 no. No me voy a acercar a tu aura. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Echaba de menos sentirme de esta manera. Me late el corazón y se me estremece el cuerpo, pero ni de lejos me parece suficiente. Cada palmo de mi ser anhela desatar un poder aún mayor. ¿La barra? ¿La barra? ¿Dónde se va la barra? Ha llegado tu hora. Esta vez no me conformaré solo con tu brazo. ¡Linc! ¡Cuanta conmigo! ¡Linc! ¡La compis! ¡Guau! Ah, es que hay 50 personas dándote. Lo primero es recuperar los corazones que hemos perdido ahí. Los corazones que todavía están hábiles. Vale, este me va bien. A por el rey demonio. Ah, este no lo hago nada. Vale. Sal ahí, sal ahí. Patético. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tío. A ver. ¿Dónde está? Ha sido culpa del enfoque eso, eh. Vale. La barra normal ahora. Se ha quitado las copias. A las copias le he dado a una y no le he quitado la vida. Vale. A los sabies también se los sabe. El y yo solos. Vamos, vamos. Espérate. Que me ha ido el estómago. Vale. Vale. Ahora no tenemos nada de ataque. Se ha acabado ya. Y no tengo... Sí, tengo un potenciador aquí. 1,40 Y 50 Ese es de defensa Uh, 5 corazoncitos Vamos a ver que tal No No Me he cerrado no se es de buena idea No Ha quitado corazones Mi escudo y liana se ha roto Ah, está a punto de romperse Mira, no le voy a dar ni el voltaje de romperme Ah, tío, no he hecho nada Hace tiempo que no le estoy dando Vale Y una voz, aguántalo ahí Tío Tío Quítado 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 Mira Quítado Quítado Lola Te Quítado 50 segundos de defensa de nada todo lo puedo devolver venga va levanta tira lo que te queda lo dominaré todo mi poder no te da el límite nadie lo va a aceptar que un crío pueda vencerme ya no necesito este cuerpo para nada ya restaré conmigo el infierno sumiré el mundo y una oscuridad eterna no no ya 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 ¿me deberá la celda? ¿me deberá la celda? ¿tenguien está en la boca? ¿no? ¿y que no peleamos contra eso? ¿y que no peleamos contra eso? ¿no? ¿qué es lo aporto? ¿no? no entiendo que tengo que hacer no entiendo y no me bajo es que no entiendo ¡ay! ¡bájame! ¿qué? ¡vaya vela! ¿no tengo a Turelli? entiendo que tengo que devolver las bolas esas ¿no? ¡ifu! ¡f около! ¡f сложно! Uno y dos defensora Evidentemente lo último no entiendo tío ¿Qué tú? ¡Hacerle! ¡Hacerle! La chica, si me coges... Gracias. Porque no entiendo nada. No entiendo nada de nada. Te voy a dar la... A la bola esa que dispara. No entiendo nada. No entiendo nada. Se acercan a Shukara y a darle al Shukara No tío, pero te obligan a caerte A tocarlos no puedo tocarlos Joder, me va a llenar las flechas Me va a llenar las flechas A ver si meto las flechas Vale a CELLA me coge Y si me quedo sin flechas ¿Que? No sé si es que cuando me pusiera Y que me viniera a disparar de él Seguro que es cuando Está desprotegido Voy a buscar la cosa que creía yo que es más tocha de lo posible Mierda de arcos que llevo Ah, llévanos el arco del rey demonio ¿Celda? Mierda de arco del rey demonio Mierda de arco del rey demonio Mierda de arco del rey demonio Bueno, aquí no me gusta todavía No le pillo mucho la Las cosas de aquí A ver, lo suyo sería que le ha tragado la espada maestra Si me va a dar una ostia en cabeza Oh, tío, no te pases delante Joder Cuidame, cuidame Vamos a pillar el punto Si la piel me hace daño Un poco un ataque de... Eso puede ser de la cola Lo protege Lo protege Vale, está a la mitad casi Vale, está a la mitad casi Vámonos Sultame, súltame Vamos por el difícil Saca la cabeza Va, que no sería de lujo Ah, tío El puñetero aire El tunneling Oh Hola ¿Dónde estás? Vale Vale Ya nos queda uno Y supongo que la cabeza Eso sí, épico esto Qué épico lo hace No, entiendo No, no, no No, no No, no No, no No Ojo 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 Ha cambiado la música Está todo rojo La cabeza Está por la cabeza Uy, me metí en la boca, tío La gema, la katama Esto vaya Uy, me metí en la boca 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 Uy... Uy, me metí en la boca Uy, me metí en la boca Uy... Uy, me metí en la boca 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 Ha vuelto a ti, por lo que veo. ¿Entonces el rey demonio? ¿Lo hemos vencido, verdad? ¿No es un sueño? ¡Oh, Lin, qué alegría! Pero, no entiendo cómo es. Espera, lo recuerdo. Sí, estuve dormida durante mucho tiempo. Hasta que conseguí despertar, al notar una sensación cálida que me envolvía en su abrazo. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano y conocí a mucha gente. Tengo tanto que contarte. Ni te lo imaginas. He regresado. Al fin. Hola. ¿Sabes? No. No. Gracias por ver el video 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 Pa' pronto Gracias por ver el video 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 Es increíble que haya una masa de tierra tan grande flotando en el cielo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video